El Hotel Las Terrazas dispone de restaurante, se encuentra en Cobán y proporciona conexión wifi gratuita. Las habitaciones cuentan con muebles elegantes, televisión por cable, escritorio, ropa de cama y baño privado con ducha y toallas. El establecimiento dispone de recepción 24 horas, mostrador de información turística, servicio de planchado, instalaciones para reuniones y banquetes y aparcamiento gratuito. El hotel está a 1,6 kilómetros de la Laguna Las Victorias, a 1,7 kilómetros del Centro Comercial Plaza Magdalena y a 7 minutos en coche del aeropuerto de Cobán. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.